Continua despierto De la noche anterior Ojos bien abiertos Como un reflector Mi cocina penetra En mi habitación Todo se cubre de negro Cuando recuerdo que vos Continua despierto De la noche anterior Ojos bien abiertos Como un reflector Mi cocina penetra En mi habitación Todo se cubre de negro Cuando recuerdo que Cuando pienso en vos Se lo quisiste y fue lo mejor 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 Continuo despierto, de la noche entre yo Ojos bien abiertos, con un reflector Mi cotina penetra, en mi habitación Todo se cubre de negro, cuando recuerdo que Cuando pienso en vos, sé lo que hiciste y fue lo mejor 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 Sé lo que hiciste y fue lo mejor